¿Estamos en comunicación con Silvia? ¿Estamos en comunicación con Silvia Gotero? Hola Silvia, buenas noches. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás, amigo? ¿Qué decís, Silvia? Un gusto charlar con vos. Vos sabés que estoy escuchando el gol del Diego y yo tengo una anécdota de esta noche que yo aviznaba, no me olvido más, y los goles fueron del lado de la platea de la doce, diríamos, ya estaba la platea de dama. Perdí un sueco, escuchá esto, perdí uno de los zapatos que eran suecos que se usaban en ese momento con esterilla y me tuve que ir descalza, porque no podía con uno solo, hasta mi casa en Córdoba y Ascón. No me olvido más, chicos. Qué partido impresionante fue. No, cuando escuché el gol del Diego, que aparte él se resbaló, ¿se acuerdan? Se resbaló para cantarlo. Fue algo increíble. Ahí perdí el zapato, no lo vi nunca más. No, no, increíble ese partido. ¿Cómo están? Muy bien, te queríamos comunicarnos con vos. Hoy hubo un homenaje, desgraciadamente yo no pude estar, pero hubo un homenaje a Roberto, a nuestro querido Roberto Digón, que hace un año que se fue a cantar por boca a otro lado. Exactamente, desde la cuarta bandeja. Sí, claro, siempre estuvimos con Roberto, un merecido homenaje. Roberto siempre fue afectivo con nosotros, afectuoso. Y la verdad que nosotros lo recordamos, es esos dirigentes que uno necesita, no solo para la política de boca, sino para la política nacional. Los dos grandes amores de Roberto lo hicieron ser un tipo importante en la política nacional e importante en Boca. Y bueno, vos estás al frente de la agrupación Nueva Boca, sos vos la que está al frente ahora, ¿no? Sí, quedé yo presidiendo la agrupación, a la cual, por supuesto, la fundamos con Roberto y con unos cuantos compañeros más, que hoy estaban todos. La verdad que fue muy emotivo el homenaje, muy merecido. Yo también, cuando me tocó hablar, por supuesto, dije que el día que a Roberto lo homenajeamos, apenas había asesido, porque se nos había ido la cancha entera, fue un aplauso en el minuto de silencio y eso fue un reconocimiento que por ahí nosotros, que lo teníamos a diario, no nos dábamos cuenta lo que era Roberto para Boca y para el peronismo, ¿no? Realmente estuvo muy, muy, muy emocionante. Muy lindo estuvo hoy. Bueno, justamente hace poquito fue el 2 de abril, que recordamos la semana pasada con un excombatiente que nos acompañó en el programa, pero tres días antes de esa gesta en el 82, tres días antes había sido una tremenda movilización contra la dictadura militar, encabezada, entre otros, por el grupo de los 25, entre los que estaba Roberto. Por supuesto. Creo que mil aproximadamente, que terminaron presos. Sí, casi acá a Roberto. Pero fue uno de los que luchó contra la dictadura poniéndole el pecho en serio. Imagínate que yo, hoy lo comenté, estuvo 29 veces preso, exiliado, torturado, o sea que dejó toda su vida con el peronismo y con Boca. Esa es la realidad. Sí, pero yo recuerdo ese 30 de marzo, que dio origen a una agrupación, ¿no? Una agrupación política. Claro, él fundó la agrupación 30 de marzo, a partir de eso. Claro, que fue... Militábamos ahí en Díaz Vélez y Gascón, ¿te acordás? En un primer piso. Perfectamente, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de eso. Sí, sí. Me acuerdo de anteriormente en Bogotá 70, en Bogotá y en la calle Bogotá. Lo que te digo es que ese fue el punto culminante de la resistencia contra la dictadura. Porque hubo resistencia contra la dictadura. No es verdad que no hubo ningún tipo de resistencia contra la dictadura. El gremio de los 25, en ese entonces Pedraza, que estaba en ese palo y no en otro, en ese momento hubo una huelga, ¿te acordás? La huelga perroviaria. ¡Qué lindo recuerdo! ¡Qué hermoso! Pero si no, no te escucho bien, Gustavo, ¿eh? No te escucho bien. Porque lo que ocurre es que nos dicen que no, que no hubo resistencia. No es verdad. Yo estuve con Roberto, yo me acuerdo de Roberto, y hubo resistencia, y el punto el 30 de marzo fue la resistencia, fue el punto culminante de esa resistencia. Y fue lo que le hizo a los militares, fue lo que hizo que los militares invadieran Malvinas. Recordemos que México invadiera Malvinas porque sí. Sí, sí, sí. Veían requebrajarse, y era la lucha de los compañeros lo que había hecho que se recargase la... Fue increíble. Lo importante, lo muy bueno de Roberto es que la misma pasión que ponía, la misma pasión la ponía tanto en la política como en Boca. Es decir, la política en la Nación... Era hablar con él, era ver una persona con una capacidad militante, porque es un militante de Boca, ha sido un militante de Boca, realmente que... No sé si pocas veces he visto, pero realmente que siempre fue muy llamativo. A mí me dolió su partida. Yo lo conocí desde enfrente, en el barrio de Almagro, en los ochenta. Un gran compañero, un gran hincha de Boca, que bueno, hoy fue gratamente reconocido, han descubierto ahí una placa, realmente es... tremendo hincha de Boca. Fue muy emotivo, fueron dos las placas, una la que le pusimos por nuestra agrupación Nuevo Boca, y la otra la puso el club. La verdad que fue un homenaje increíble, mucha gente, la comisión directiva en su totalidad estaba, realmente, y los chicos, la gente de la agrupación, y la gente que se fue acercando, porque lo vio por ahí en la página nuestra, no, 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 realmente estuvo muy emotivo, muy emocionante. Realmente se lo merecía el Daigon, como le decíamos. Y vi gente de varias agrupaciones, es decir, Roberto era un tipo muy respetado. Estoy viendo algunas fotos de varias agrupaciones, la verdad que eso, eso habla de quién era Roberto. Habla bien de Roberto. Exacto. Seguro nos estaría mirando y le habrá gustado. Un chiquito moderno lo pude ver por Instagram, ¿eh? ¿No lo pudiste ver? Lo vi por Instagram de Nuevo Boca, les aclaro. La placa dice, que el club atlético Boca, el fenomenal que Roberto Digón, por su gran trayectoria y compromiso como dirigente de la institución, abril de 2023. Y lo pude ver por Instagram, inclusive vi el discurso del presidente Ameal, muy bueno, como íbamos a hacer el anuncio del programa, no pude ir hasta la bombonera, pero me enteré que estaba en vivo por la página de Nuevo Boca, por la página, por el sitio. Bien, bien. De paso le hacemos propaganda al sitio. Sí, los chicos lo transmitieron. De paso le hacemos propaganda al sitio, Silvia. Gracias, gracias. Pero aparte, los chicos lo transmitieron porque ya he tenido muchísimos mensajes que me dicen que no pudieron ver, gente del interior, hace un rato, Luciano, que es un fanático nuestro y amigo, por supuesto, me dice, lo vi por la página de la agrupación en Instagram, yo no podía creer, porque no, la verdad que ni sabía que los chicos estaban haciéndolo en vivo, pero bien, bien, bien. Estuvo muy, muy bueno, realmente. ¿Qué te despierta la llegada de Almirón, Silvia? Me gusta, a mí me gusta la llegada de Almirón. O sea, en realidad a mí me gusta todo lo que haga Román. Yo soy una Román serviente, admiradora de Román. No solo de ahora, sino de toda la vida. Así que lo que haga Román para mí está bien. Yo no puedo ser muy objetiva en eso porque amo a Román como jugador y como persona. Así que si eligió a Almirón por algo es lo banco a muerte. Entre paréntesis, Roberto tenía una gran relación personal con Román. Esto es otra de las cosas que hay que decir. ¿Una relación con quién? No te escucho bien. Que tenía una muy buena relación con Román, Roberto. Ah, sí, sí. Amaba a Román. Yo creo que Roberto amaba su camiseta, la azul y oro de toda la vida como al peronismo y a su familia. Fueron sus tres cosas que fueron artífices de su vida. Pero él, como jugador, a Román era algo increíble. Lo amaba, lo amaba a Román. Nunca lo escuché hablar de un jugador como habló de Román toda la vida. Increíble. Él estaba, tenía un cariño especial por Román. Siempre fue así. Si les parece, escuchamos algo y seguimos. Sí, ¿cómo no? Sí. Ha sido bastante grande. ¿Cómo toma eso? ¿Cómo analiza la incorporación de Riquelme? Definitivamente porque el máximo yo de Boca se ha dispuesto a jugarse y a tomar cartas en el asunto. Lo he dicho muy claramente, no quiero ser, tengo que tener experiencia como dirigente, no estar en el juego total, en el juego profesional, que es lo que el SAB, lo que hemos visto no solamente como juicio, sino como cuando interprete, cuando habla de un jugador contrario, de un adversario, cómo ve el fútbol de forma en que lo ve, cómo lo permite todo el empresario dentro de la comisión directiva y bueno, nadie mejor que él que interpreta a sus compañeros, a sus excompañeros cómo es el fútbol y vamos a tener esto una parte realmente espectacular para con él. Qué lindo. Qué lindas las palabras de Roberto hacia Román y qué lindo escuchar a Roberto, es como si lo tuviéramos acá. Está ahí en la cuarta bandeja. Qué lindo. Gracias, gracias por hacerme escucharlo. No, gracias a vos Silvia por haber estado este momento con nosotros, te lo queremos agradecer. Vaya este homenaje para Roberto y un beso grande para vos que sos también una de las grandes militantes de Boca. Así que también es un homenaje para vos y para la agrupación que ha armado. y que algún día te devuelvan el sueco. Que algún día te devuelvan el sueco. Que algún día te devuelvan el sueco. Alguien lo encontró. No, callate. Lo que fue, al otro día lo fui a buscar. Eso es lo que no terminé de contar. Porque aparte uno no tenía 20 paros de zapatos, ¿viste? Y lo fui a buscar al otro día y lo encontré. El señor que en ese momento era el que pinchaba los papeles en la cancha, un señor que tenía un sombrero. Fui al otro día en, no me olvido más, en el 29 y me busqué el sueco y encontré el sueco. Eso es increíble. Eso es lo, lo encontré al otro día porque el señor lo había guardado porque bueno, ¿qué les voy a contar dónde lo había tirado yo? Pero ya está. Esas cosas de hincha. de boca bostera y el señor que pinchaba los papelitos de la cancha porque no había como ahora los aparatos para que te chupen los papeles, él pinchaba uno por uno y acomodaba el césped y ese señor me había guardado en una bolsa el sueco. Eso habla también de tu perseverancia porque yo si pierdo un zapato jamás lo iría a buscar. pero vos no tenés idea lo que fue caminar lo que caminé hasta Córdoba y Gascón porque yo había prometido ir caminando si ganaba boca y me tuve que ir de casa y por momentos me ponía un rato el sueco y caminaba una cuadra y me lo sacaba porque iba renga entonces venía de no, no pero cumplí, cumplí me vine caminando hasta Córdoba y Gascón no me olvido más en mi vida pero ganamos tres a cero cada vez que me sentía malo me dolían los pies me acordaba de los goles de Miguelito y del Diego increíble me hiciste acordar Silvia de alguna vez hace 50 años o más con mi viejo en la tribuna de socios lo que hoy es la platea L de la bombonera que en un partido alguien que estaba muy cerca de nosotros muy enojado con el árbitro le tiró con una radio portátil que para esa época era un valor excepcional le tiró con la radio portátil y a mí además no era tan fácil de recuperar porque en esa época había foso claro no, que increíble los hinchas de boca somos capaces de cualquier cosa ¿sabés qué pasa? podrán imitarnos pero igualarnos jamás yo lo digo siempre eso es así gracias por venir y besos y gracias por la anécdota preciosa un abrazo dale un beso grande para todos saben que los quiero mucho y siempre estoy gracias Silvia un beso grande beso beso grande gracias la titular de la agrupación Nuevo Boca pareja de Roberto Ligón que se le hizo un homenaje hoy un merecidísimo homenaje a un hombre que queríamos muchísimo como Roberto que como dice Silvia está en la cuarta bandeja alentando y espero que esté orientando también en la política nacional que era otro de los amores que tenía que se le hizo